En el programa que analiza, que habla de mi previa de Novena Marzón, lo que le parezca está perfecto porque es una espectadora más y así como hay un montón de espectadores que le divierte, a ella le aburre. Como panelista y como compañera ella puede opinar y yo le puedo contestar. Y qué mejor lugar que el tuit, que es el centro geográfico de Yanina La Torre para contestarle con humor, con ironía, el mismo humor y la misma ironía que ella maneja y con la que me contestó y estuvo perfecto. Dijo que le pareces patético, que tu previa ya se parece más a la del huevo y la hueva. Y yo le contesté que mi el huevo y la hueva me encantan y ella también. Pero se quedan afuera del certamen. Y bueno, yo qué sé, quién se queda adentro o afuera del certamen es muy subjetivo, viste. De hecho, para mí Yanina La Torre y yo también me vamos a quedar dentro de poco fuera del certamen. ¿No tenés fe? Le tengo mucho más fe a los que bailan bien, que no es el caso de Yanina La Torre y de Muscari. La verdad que tanto Yanina La Torre como Muscari somos dos cachivaches bailando. También habló de lo que tiene que ver con tu pasado y con en su momento los audios que se hicieron conocidos a partir de, bueno, dichos que tienen que ver con la religión judía y apuntó también desde ese lado. Sí, no tengo nada para decirle. Yo tengo ironía y no necesité pegar ningún golpe bajo para tocar ningún costado feo ni nada de eso. Yo, de verdad, mi primer tuit decía algo sincero, que es que como ella criticó y le pareció que mi previa era demasiado corta o que la previa de Noelia Marzoli y de Muscari es corta, lo que yo le digo es que le auguro una previa corta, pero sin sufrimiento, porque sí es larga, pero para sufrir o para una escarnio mejor que sea corta. Gracias. Chau, chicos, un beso para todos, pero especialmente para Yanina. Mirá qué lindo beso te mandó a Muscari, no pongas cara de asco. Es que nunca dije, primero que creo que está tan inseguro que confunde. Nunca le dije que me aburría, dije que me daba ternura. Aburrido le dije a Cristian Sancho que no se ofendió porque más vivo. Bueno, no hace falta que me aburre de arco. Cada vez que recuerda... Porque decir que alguien es aburrido que te da ternura no es grave, chicos. Yo no le dije nada grave, peor son los monólogos de judío que escribe él. ¿Trabajarías con Muscari antes? No, no. ¿Taría bueno? Sí, una hora. No, no. Mañana lo quiere, si ella se enoja en un minuto. Pero es que ya me cae re bien Muscari, pero no puede ser que se brote a la edad que tiene porque le dijiste que te daba ternura que repase la letra. Pero perdón, no se brotó, te contestó a tu nivel. Y de todas maneras lo que sí quiero decir... Hablar Nancy Pasos acá. Sí, no, que tiene un nivel ágil. Nancy Pasos. Te contestó tu nivel. ¿Ustedes se pelearon en el chat ayer? ¿De él bailando? No, no. No, no, pero hoy aplicaste un correctivo. No, lo que pasa es que hoy ella, digamos, utilizó la palabra imbécil calificando a alguien del chat. Y yo dije, me parece que no nos vamos a exceder, digamos. Imaginaba, no sé por qué. Porque me parece difícil estar publicando chat en cuentas públicas. Cuando escuché imbécil fue lo primero que se me vino. Es que ya lo había hecho Naya Aguada. Publicó el teléfono a Moria que se enojó. Le tuvieron que cambiar la línea a Moria. Nara tuvo que pagar un teléfono de 10.000 mangos a Moria. Y viene la hueva, que se ve viva, no sé por qué, y que no sé por qué ni está en ese chat, y va y publica el teléfono mío y el chat. Pero mirá que poca cosa que es que no lo levantó nadie. No, bueno, porque no se hace eso. No se hace. No, pero alcanzó para... Fue sin querer me dio la sensación. No, pero es de imbécil, porque si yo me ha perdido, voy a publicar un chat. ¿Qué quilombo con los chats? ¿Por qué chatean tanto? No hay que chotear. ¿Por qué no van a tejer? Hay que tener tiempo. No hay que tener tiempo. No hay que tener tiempo. No hay que tener tiempo.